Se la repongo, calle principal Quisiera lentamente me esperar Esa fe toda que te mire a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces, por un desnude Sin el palo, tus ojos azules Azul que te viene, el cielo y el mar Viven secados para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo En las ángeles sorrendo Desde la más infinidad Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia Y miras Que miras fueron tus manos Tu voz Como luciérnada llevó Tu luz disipó Las sombras En mi rincón Y yo creeré Como un duende temblando Sin el azul Que tus ojos te van Que se han cerrado Para mí Sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más Acariciando mis manos Sombras nada más En el temblor de mi voz Pude ser feliz Y estoy en vida muriendo Entre lágrimas viviendo En las ángeles más horrendo Desde el drama sin final Sombras nada más Entre tu vida y mi vida Sombras nada más Entre tu amor y mi amor ¡Gracias!